Estamos en comunicación con Hernán Lecher, economista y director del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Hernán, ¿cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, sí, buenas tardes. Bueno, contanos, ¿qué significa esto? ¿Es sorpresivo? ¿Era algo normal o no? No, a ver, primero, la reafirmación de partidas es una cosa relativamente habitual. Sí, no sorprende, y lamentablemente, vos un poco lo planteabas recién, tampoco sorprende que se dediquen diferentes recursos al pago de servicios de deuda, porque el gobierno lo ha hecho recurrentemente. No me podría decir, bueno, pero entonces que no le paguen los intereses. Y, en realidad, esa es la expresión de la ingente toma de deuda que ha tenido este gobierno a lo largo de los últimos casi cuatro años, y que por lo tanto se ven reflejados en ese rubro, en esa línea del presupuesto. Hoy el presupuesto, en los servicios de deuda, representa algo así como el 20% del presupuesto de gasto. Es un número zarpado, tremendamente alto, impide justamente el crecimiento. O sea, no podemos hacer nada porque si no, vamos a pagar la deuda, básicamente. Uno, insisto, decía, bueno, ¿por qué no pagamos? Bueno, no es tan sencillo porque si de folteas, entras en un escenario mucho más complejo. Yo lo que creo que viene es una etapa donde, bueno, ya se viene discutiendo, renegociación o reprofilamiento. Bueno, hay que ver qué se hace finalmente, pero es un escenario donde esa cantidad de intereses, ese monte de intereses y de volumen respecto del nivel de gastos, se hace insostenible si uno quiere salir adelante y quiere tener algún viso de crecimiento en materia económica. No se puede así como está, con lo cual, no digo que no haya que pagar, pero la renunciación se cae en madura. La verdad es que está el consenso también al respecto, ¿no? O sea que este pago hay que hacerlo por toda la política de Macri, pero de alguna manera cuando asuma el nuevo gobierno es ahí donde va a estar la verdadera discusión de cómo se acomodan los pagos o si se va a pagar todo o no, o parte, o cómo se va a pagar también. Sí, yo lo que creo es que hay una renegociación, de nuevo, uno unilateralmente no puede cambiar las condiciones porque eso básicamente se llama default. Y si uno ya está en default, por ejemplo, hay bonos que indican una cosa que se llama default cruzado. Bueno, yo entro en default con un bono y otros bonitas de otros bonos distintos pueden considerarse defaultados también, exigir el pago completo al momento de considerarse el default. Bueno, es bastante más complejo, además de todas las cosas que traen aparejadas en materia, no sé, internacional, ahora no tenemos acceso al crédito, pero ahora en default puede haber pasado aún más las posibilidades de acceso al crédito al futuro, además de la complejidad o las dificultades para acceder al crédito también en el plano local. No es bueno ni sencillo hacer eso, por lo cual me parece que el mecanismo que hay con senso, insisto, en la sociedad, en los economistas y en la vida política de vida, es que lo que se requiere es una renegociación. Porque no hablo de repartilamiento, pero no hay que ver. Hay deudas con el Fondo Monetario Internacional, hay deudas con los acreedores privados, ¿qué hacemos con cada una de ellas? Las deudas, además, sobre todo en los acreedores privados, tienen cláusulas de acción colectiva, lo que nos permite que si consensuas con más del 70%, eso se extiende al resto de los acreedores. Pero es por bonos, con lo cual hay que tener una infinidad de bonos fenomenales, con lo cual es un laburito aquí ayer y que hay que tener encima a ver cómo madura eso, ¿no? Sí, Hernán, ¿cómo están viendo la medida post-electoral de restringir la compra de dólares? ¿Cómo está repercutiendo esto en el mercado y obviamente en las reservas? Si es positivo, ¿y qué puede pasar de acá al 10 de diciembre y en adelante también con la economía en general? No, a ver, yo creo que se caía de madura esto. Yo creo que ya la semana pasada discutíamos las posibilidades que tenía el gobierno en relación al mercado cambiario, que evidentemente se caía de madura el día mes pasado, a reservas cayó en 1.755 millones de dólares. Si, si, también. Algo que tenías que hacer, no podías cerrar acá de la misma forma, podías hacer un reporteador. No tenía sentido un reporteador cambiario, no tenía sentido un reporteador que es una herramienta para la aplicación de una política que permite dejar normas, etcétera. No tenía sentido. Si efectivamente iban a hacer eso, yo lo dije la semana pasada, si iban a ser más estricto el reporte, no tenía sentido un reporteador. Y lo que hicieron fue básicamente hacer un cerco tan, tan, tan estricto, escaso en el desdoblamiento. Está al límite del desdoblamiento. El desdoblamiento en realidad es la imposibilidad total de comprar dólares, lo cual obliga a que haya un mercado oficial del dólar para atesoramiento común y corriente. Que hoy eso no existe, vos solo podés comprar los 200 dólares que te permite, los 100 en efectivo y nada más. Claro. Eso significa trabajar sobre la demanda de dólares, naturalmente. El problema cambiario tiene dos aspectos, la demanda y la oferta. Bueno, es una medida para la demanda. Para la demanda de dólares. Es una medida que no, digamos, que impide que haya compras de dólares. Por eso pasó que el dólar oficial bajó un poco y el resto por ahora no se despegó, no se despegó un poquitito, el contrato al límite, el luz. El hecho de haberlo estirado, Hernán, de que el gobierno haya estirado esto hasta después de las elecciones, porque se notó que fue una medida que se forzó a tomarla de post-electoral para que no lo perjudicara, digo, pero todo esto perjudicó los recursos de todos los argentinos, digo, ¿esto se puede considerar como una pericia hecha adrede, como algo que se puede cuestionar a los funcionarios a futuro por esta...? La verdad que sí, la verdad que sí, está claro que la intencionalidad es un poco intelectual. Me parece que no hay duda porque se formó. De hecho, el bien es que ya no es que vos tuviste tensiones el día viernes, que bueno, vaya y pase, se puede haber escapado, no sé qué. La verdad que tuviste tensiones desde hace dos semanas con mucha intensidad. La podías haberla hecho hace quince días atrás y te ahorrabas, no sé, dos mil millones de dólares. Con lo cual me parece que está muy al límite. Es cuestionable, es cierto, porque la verdad que no debe haber ninguna cosa escrita que diga, che, no vendan o cambien la medida después de las elecciones, pero la verdad que es manifiesto lo que han hecho, ¿no? Hernán, ¿qué tal? Adrián González te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué lectura haces en cuanto a las medidas económicas que aplicó el gobierno entre ayer y hoy en cuanto a la transición de mando y al costo político? ¿Crees que tiene buena fe el gobierno para delegar el poder el 10 de diciembre y que el costo político no lo asuma Alberto Fernández? Me parece prematuro evaluar eso. Bueno, la verdad que por lo que ha sucedido hasta ahora, da la impresión que, va, a uno le tenía expectativas, una reunión entre el presidente actual y el presidente electo, consensuaron diálogo cotidiano, las decisiones la toma el presidente actual, cosa que es así. Me parece razonable, digamos, hasta ahora me parece razonable que dan 40 días y es mucho 40 días para evaluar esto, con lo cual hay que ver día por día, día, minuto a minuto, pero la verdad que si me preguntás ahora me parece razonable lo que había que hacer. ¿No crees que el gobierno debería tomar otras medidas que protejan más lo que es el salario, la comida de la gente, como por ejemplo desdolarizar los alimentos, por un lado, y por otro... Ay, se me pasó. Bueno, por un lado es esa. ¿Tendría que desdolarizar? Sí, este gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Preguntás por el próximo gobierno? Sí, creo que lo va a hacer, pero este no, porque de hecho se dedica a hacer lo contrario. Bueno, uno me podría decir, pero pará, se dedica a hacer un montón de cosas que después las deshizo y las cambió al revés. Sí. Con lo cual, visto desde ese punto de vista, bien podría ser. No les debo vocación, honestamente. No les debo vocación, no veo... Me da la impresión que el gobierno es lo único que quiere llegar al 10 de diciembre. Pero vos me recién preguntabas, che, ¿no se podían haber tomado las medidas? Antes sí. Habían hecho todo un esquemita de gastarse 100 palos por día hasta el 10 de diciembre. Y no les salió. Porque después las expectativas, porque la vida económica también tiene impacto, funciona. Digamos, no es una... En realidad no es un excel, ¿no? Pero bueno, yo no sé si entierro. Yo veo poca vocación del gobierno de atender los problemas de los argentinos. Es captura de partida, ¿no? ¿Y cómo viste la reacción de los mercados post-elecciones? Bueno, tranquilo. La verdad que parece que las preocupaciones estaban en la cuestión cambiaria. Lo bueno, no tuvo grandes efectos, grandes impactos. Es que estaba en la cuestión cambiaria y la medida fue tan insista, tan estricta, que no hubo margen para que se escapara el dólar. Por eso la pregunta hoy, también para todos, ¿no? También con diario de lunes es por qué no la tomaron antes. Claro. Sí, sí, claro. Era lo obvio y necesario, pero no se hizo. ¿Estás de acuerdo con esa división en tres partes iguales que hizo Sanleris, el presidente del Banco Central, con respecto a por dónde se van los dólares? Porque dijo que era solo un tercio el tema de la compra de dólares, y lo otro era, bueno, el pago de dólares al exterior. O sea, ¿estás de acuerdo con ese tercio? Los datos son los datos. Hay tres tercios, en realidad, del pago de dólares, hay salida de dólares porque el Banco Central le transfiere a las entidades, a los bancos, para que la gente, si quiere sacar los dólares, los saque, que es un problema esencialmente de confianza, y después hay intervenciones del Banco Central, que es el tercio del pago de Sanleris. Entonces, digamos, bien, de todas formas, no cambia nada de eso, ni solo los datos, la realidad es que las reservas han caído de manera manifiesta y significativa, y honestamente, a ver, perdieron casi de 3.000 millones de dólares. Sí. Y lo que os conté fue el partido. Sí. Un tricio de eso, por tirarse arriba de la onda, me parece mucho, porque además encima ni siquiera compraste en bola. No sé si fue defensa propia, no sé qué quiso decir. Sí, parecía que estaba como... No es nada. Sí, estaba como la defensiva, ¿no? Inclusive, sí, se notó... No, habrá querido relativizar la significación de eso, en relación a que una parte era pagar bolas y, digamos, y los dólares de demanda de las personas, está bien, sí, es un dato, pero de todas formas, el problema es el conjunto de las cuestiones, porque también la desconfianza de la gente está relacionada con eso. Sí, sin duda. No sé qué escapa el dolor, probablemente la confianza debe ser sostenida, entonces, al menos dos de los tres problemas los tenía sacados con eso. ¿Qué panorama augurás en materia económica para los gobiernos, tanto de Alberto Fernández como Axel Kicillof, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el gobernador electo pidió saber los números de las arcas bonaerenses y habló de tierra arrasada? Bueno, Alberto Fernández también recibe un país sumamente endeudado. ¿Qué proceso en materia económica ves los primeros meses de gestión, tanto a nivel nacional como provincial? No, para provincia es muy complicado, para provincia es muy complicado, porque hay, ya casi un año antes de que asume, Axel, creo que está bien lo que está planteando, porque debe pagar 71 millones de pesos que no tiene la provincia. La nación me parece un poco lo que decía antes. Tremendo. El reaparcilamiento y las removerciaciones de hoy me parece que van a ser... 12.000 millones de dólares, creo, ¿no? Sí, no, un poco menos. Son 70.000 millones de pesos. Sí. 70.000 millones de pesos. Pero ya no los tiene, así que es un problema serio. Yo tengo que salir al aire. Sí, sí, te dejamos. Hernán, gracias como siempre, hasta otro momento. Bueno, gracias a todos. Chao. Hernán Lecher, director del CEPA, economista, y director del CEPA del Centro...